¿Qué tal Manuel? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Mira, pues evidentemente la nueva realidad cambió muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo comercial. Y efectivamente, ahorita muchas personas, o más bien las personas que realmente están vendiendo, sobreviviendo y manteniendo un poquito sus ingresos, o en algunos casos hasta aumentando sus ingresos, son todas estas personas que tienen cierto conocimiento o están familiarizados con todo lo que sea grabar. Y grabar me refiero a cualquier video con tu celular. La venta de tripies, micrófonos y lámparas se ha incrementado un 800% a nivel mundial, tan así que nosotros ya en la tienda de plano decidimos también incluir esa línea de productos porque los clientes decían, oye, lo que pasa es que necesito mi compu porque la cámara web es con lo que estoy haciendo el Zoom y con lo que estoy tomando clases y con lo que estoy haciendo todo. Entonces, ¿no tienes un tripié? ¿Y no hay un tripié? ¿Cómo puedo detener mi teléfono? Entonces, pues decidimos eso, ¿no? O sea, incluir ya en nuestro abanico de productos y servicios tripiés, bases para celular, lamparitas, porque es la nueva manera de vender definitivamente. Incluso, Juan, lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de las clases en línea, los profesores se han tenido que equipar también para poder, ahora sí que, vender su información a través de las redes. Así es, los profesores, en un esfuerzo sin precedente, pues se convirtieron en youtubers de la noche a la mañana, obligados por las circunstancias. ¿Qué deben tener en cuenta antes de adquirir equipo de esta naturaleza? Porque luego nos venden unos tripiés, ahí de pronto no sirven mucho, o equipo que a lo mejor no vamos a necesitar, equipo que se va a volver a lo mejor muy obsoleto o muy avanzado. Sí, exactamente, qué bueno que preguntas. Mira, depende, o sea, la gran mayoría de las personas están pidiendo ahorita tripiés para escritorio, porque en realidad todas sus grabaciones son en interiores. Entonces, con un tripié que soporte tu celular, que esté más o menos de aluminio o de plástico, de una calidad aceptable, con eso lo haces, porque hay tripiés para exteriores, que se doblan, que los puedes poner en cualquier superficie, sobre rocas, árboles, eso ahorita no es el caso. El tripiés para escritorio es como que el hit, dependiendo del área donde estés, una lámpara, una lámpara LED de color blanco para que tu iluminación sea la adecuada. Y muy importante, no necesitan comprar cámaras ni gastar en eso, porque todos los celulares ya traen cámaras que por lo menos graban en 1080 o en 720. Con eso es más que suficiente para generar tu propio spot publicitario. Tenemos muchos clientes que de verdad que venden seguros, cosas así, y todos ellos están recurriendo a esta ventana. Inclusive los cocineros con los dark kitchens y las cocinas secretas, pues les está yendo muy bien y todo es a través de la ventana que ofrece TikTok, Instagram, Facebook y Whatsapp. Son algunas de las redes más populares. Personas que de pronto su trabajo no se conocía en la cocina, por ejemplo, se están volviendo muy populares en estas redes sociales. Sí, así es. Entonces, pues así son las cosas y cuando los cambios llegan no hay más que un par de caminos. O te conviertes en promotor del cambio o simplemente te quedas observando y puedes acabar siendo su víctima. O sea, hay que adaptarse rápido al cambio. Esto ya llegó. ¿Cuándo se va a ir? No sé. Si se va a ir, tampoco lo sé. Lo que sí es una realidad es que, pues, ahora todos tenemos que grabar y comunicarnos a través de las pantallas y de las cámaras de nuestros celulares. Inclusive los cumpleaños ahora son por FaceTime. Es muy interesante, Juan, porque te comentaba, previo a que me comentaras este tema, que he visto cómo están vendiendo escritorios incluso en las papelerías. Sí. Escritorios pequeños, escritores para niños y también para adultos, por supuesto. Se está buscando mucho la creatividad de generar escritorios en casa, por ejemplo, hacer adaptaciones para poder guardar, por ejemplo, la base del escritorio y que no haga mucho espacio, sobre todo en estas casas pequeñas, Juan. Fede, ahorita que comentes el tema del escritorio, la persona, Alonso Lizárraga, que le mando un saludo, él me renta el local donde está ahorita mi oficina que se llama Compudipot, y al lado, él se puso a vender escritorios hace dos meses, pero no sé, tenía, sin exagerarte, 100 escritorios. Yo alguna vez, es más, en alguno de mis estados de WhatsApp lo puse, y el otro día le dije, ¿cómo vas con los escritorios? Me dice, ya se me acabaron, estoy buscando quién me venda más o quién me fabrique más. Si alguien es carpintero y nos está escuchando, póngase a hacer escritorios, porque eso es ahorita el hit. Escritorios pequeños, máximo de uno 20 por 60 centímetros, son así como que el wow. Lo que empieza de una forma circunstancial, finalmente se va volviendo un negocio, Juan. Así es. Finalmente, pues, platícanos de algunas vías, precisamente, para potencializar esta publicidad, esta autogestión en redes sociales. ¿Qué puede hacer la persona que quiera darse a conocer de manera masiva para poder hacerlo en redes sociales? Lo primero que puede hacer es acercarse aquí a Serio 1, porque ahorita tienen presupuestos de todos los tamaños, no importa el tamaño del negocio, y, este, pues, después agarrar un tripié y ponerse a grabar. Y una vez que graben el spot, ellos le pueden dar publicidad o difusión a través de su, con sus amigos, compañeros, grupos del trabajo, o de Facebook, o de WhatsApp, y acercarse a un medio profesional como Estéreo 1. Pueden traer aquí su spot, a lo mejor, pues, Michelle Cervantes le da un repost, tú le puedes dar un retweet, y yo con mucho gusto lo haría también. El chiste es ayudarnos todos y aprovechar lo que ya tenemos, que es un celular. No gasten en una cámara profesional porque no es necesario. Los celulares graban súper bien. Así es, superar sobre todo estas circunstancias adversas, utilizando la creatividad ante todo. Juan, te agradezco mucho. Manuel, estoy a tus órdenes, muchas gracias a ti que me invitaste, al público que nos hace favor de escucharnos. Te voy a pasar mi WhatsApp, por si alguien tiene alguna duda, o en algo le podemos ayudar en temas de tecnología, pues, ya saben, es el 6677967719. Excelente, Juan, ¿lo puedes repetir? Cómo no, con mucho gusto. 6677967719. Ahí estoy a tus órdenes. No contesto rápido, pero siempre contesto. Y lo más importante, que los miércoles no cobra la consulta. Así es, si dicen que nos escuchó aquí, le va a hacer la consulta totalmente gratis. Así es, totalmente gratis. Juan, te agradezco mucho, pues, son las 7 de la mañana con 36. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias. Gracias.